Que no importa los años que puedan pasar, han permanecido en ese primer amor, ese primer amor. La Biblia habla que ese primer amor nosotros tenemos que mantenerlo todo el tiempo, en todo momento. Gracias pastor por la servilleta, si Dios te toca me trae un Whopper doble con pepinillo. Para cambiar la vaina, porque si queremos resultados diferentes. ¿Y el pianista dónde se fue? Loco, ayúdame ahí en el piano mi hermano. Ayúdate una vez que el hijo mío está tocando en la iglesia. Justifica tu llegada, ayúdame ahí manín. ¡Un aplauso para el pianista! Ayúdame ahí, yo predico corto, nada más son como dos horas y media. En cada año que celebramos como congregación un aniversario, vemos la mano de Dios, su misericordia en todo tiempo. Diga conmigo, Dios ha sido mi refugio. Mira lo que dice Primera de Samuel 7.12 como modo de introducción. Dice después de esto, Samuel tomó una piedra, la puso entre mil pinceles y la llamó a piedra y a la ayuda. Porque dijo, el Señor nos ayudó hasta ahora. Que bueno cuando tú ves, yo me acuerdo de un momento dado llegué y no había las calles que hoy veo. Y de repente ahora veo la calle ya hecha y de repente veo en el parking y de repente veo cosas. Entonces yo digo, esas son las piedras que dicen, Dios ha sido mi ayuda. Dios ha sido mi ayuda. Diga conmigo, Dios es mi ayudador. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 6, en la palabra de Dios para todos. Así podemos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda. No tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme? Un simple mortal. Con seguridad podemos decir en estos 24 años. Que Dios ha sido nuestra ayuda. Que Dios le entregó una palabra, pero no les reveló el ataque que vendría para detener el cumplimiento de la palabra. Dios le entregó una palabra a Moisés, pero no les reveló cómo iba a endurecer el corazón de Faraón. Dios les reveló a David un reinado, pero no les reveló que iba a enfrentar a un Saúl, a un Asalón, a un Goliad. Y en estos 24 años ustedes han peleado con cuantos Saúles, a Salones, Goliad, pero dentro de todo han visto la mano de Dios. Porque Dios ha sido la ayuda. Que no importa tu crisis, Dios camina por encima de la crisis para llegar a ti. Que hemos tenido ataques por distinto ángulo. Lo más difícil es, no es la puñalada que te puedan dar, es cuando miras hacia atrás y te das cuenta quién fue que dio la puñalada. Y vienen los momentos de decepciones, los momentos del empreamiento espiritual, es mucho. Porque a veces queremos que el crecimiento lo dan los pastores. No, el crecimiento lo va a dar Dios en tu vida, en ponerte las manos de Dios, en permitir de aquí poder fluir la palabra más poderosa. Pero si tú no le permites a Dios regar tu vida, echarle abono a esa semilla que Dios ha sembrado en ti. Si viene el ladrón y te roba lo que Dios ha sembrado y no crece. No se trata de que no has crecido por una palabra, sino que no lo has permitido a Dios que obre en tu vida. Un ejemplo de esto, pastor, usted vio estos cuatro hombres que llevaron un paralítico. Y lo llevaron a una casa y algo que me llamó la atención de esta casa, que esa casa estaba llena. Y hoy hay muchos lugares que están llenos, pero están vacíos de presencia, vacíos de poder, vacíos de gloria. Ahí estaba Dios en medio de ellos, Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios. Pero nada había acontecido hasta que alguien hizo algo diferente y rompió un techo. Y cuando rompió el techo, dice la Biblia que Jesús le dijo al paralítico ya desde ahora en adelante te vas a levantar. Porque Jesús vio la fe de ellos. Y la pregunta es, hay tantas casas llenas, pero con techos todavía, techos de incredulidad, techos de rutina, techos que han permanecido ahí. Qué bueno que tú estás en un lugar donde hay techos que se han roto por 24 años. Donde podemos ver la mano de Dios en niño a danzar. Donde podemos ver la mano de Dios hasta ver un cántico. Donde podemos ver la mano de Dios inmediatamente hay un saludo. Podemos ver la mano de Dios, esos son techos que se han roto. Así que yo quiero que tú te pongas de pie y grites esta palabra. Si no hubiera sido por él. Díselo de nuevo. Si no hubiera sido por él. ¿Dónde estaríamos en estos 24 años? Siente su momento. Y permíteme practicarle. Ese será nuestro tema. Dios me entregó esa palabra ayer mientras estaba retirado con el Señor. Y era la una y media de la tarde y le dije a mi esposa, consumado es. Tengo una palabra para puerta de restauración. Y a mí me encanta cuando una palabra que Dios la pone, pastores. Porque, ¿qué debe haber en una panadería? Pan. ¿Y cómo es posible que hay casas de pan que no hay pan? Que no hay pan. En la panadería tú vas y te digas, no hay pan lo que quede refresco. Dices, ¿cómo es posible? Entonces, qué bueno que en este lugar hay pan. Porque está el pan de vida que es Cristo. Yo vi la hermana hasta para los prendas. La palabra que trajo. Yo decía, mira qué rico, mira la palabra. La adoradores. Cada predicación. Hay una palabra que está corriendo entre el cumplimiento de lo que Dios habló. Oiga lo que dice el Salmo 124, versículo 2. En la palabra de Dios para todos. Bajo el tema, si no hubiera sido por él. Veinticuatro años. Dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que amén, magoajero. Amén. Frippi after me, gloria a Dios. Hoy vengo a darle alguna lección a este inglés. Por si acaso ponen el púa y el resultado es que hable inglés. Ya usted aprende inglés. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado. Dígalo puerta de restauración. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado. Cuando todos se levantaron para atacarnos. ¿Qué nos habría pasado? Si Dios no hubiera estado de su lado. Veinticuatro años. Se puede sentar. Please. Sit down. Please. Si Dios no hubiera estado de nuestro lado. Si Dios no hubiera estado. Yo fui a República Dominicana. El año 21 fue bien difícil el 20. Y fui a la República Dominicana. Después de 10 años sin ir a mi país. Sabe que en esto del pastorado. Pues las cosas que hay que estar haciendo. Y después de María. La verdad que muchas cosas. Han cambiado. La pandemia. Ha cambiado muchas cosas. Pero no ha cambiado el propósito de Dios. No ha cambiado la palabra de Dios. No ha cambiado a Dios. Dios sigue siendo Dios. Antes y después de la pandemia. Pero fuimos allá. Fuimos a resolver. Pues las situaciones. De mi papá. Tuve esa pérdida. El 6 de junio. Muy difícil. Para nosotros. Vivió conmigo cuatro años. Y en esos cuatro años. Después que mi mamá muere. Tenerlo en mi casa. Fue el regalo más grande. Que Dios me concedió. Cuidarlo. Vedar por él. Pero llegó el momento. En que ese día. Le dio ese derrame. Y en aquel día. Se nos fue. Ese día. Duramos seis meses con él. En el hospital. Seis meses. Ahí. Ahí. Y alguien me decía. Como tú puedes ir a predicar. Y tener el gozo. Y tener la alegría. Y yo decía. Es que andamos en la carne. Pero militamos. En el espíritu. Yo sé. Separar lo espiritual. Del espiritual. Y lo de la carne. Lo de la carne. Mis emociones. No pueden controlar el propósito. Que Dios depositó. En mí. Porque el salmo 138. Dice que Dios cumplirá su propósito en ti. Y no desamparará la obra de sus manos. Pastores fuimos por. Después de diez años. Fuimos allá a la República Dominicana. Y en un momento dado. Se nos quedó la llave. Incrustada en un carro. En el que andábamos allá. En mi país. Y llegó el momento. Pastor. Que no salía la llave. Pastor. Yo hice la oración. Hice la oración de Daniel. Hice la oración de Elía. En el Monte Carmelo. Hice la oración. De los. De Satanás. Mesías y Abednego. Antes de estar en el horno. Hice la oración. Del Padre Nuestro. Yo hasta moldía la llave. A ver si salía. Yo hacía todo. Y la puñía llave. Nunca salía de la puerta. Tres horas. Tratando de abrir la puerta. Tres horas. Tratando de abrir la puerta. Y tratando de abrir la puerta. No abría. Tuvimos que llamar a un cerrajero. Y mientras llamábamos a un cerrajero. Duramos tres horas y media. Y él duró como cuarenta minutos. Cuando él llegó. Llegó en esta motora. El hombre estaba en vivo. Ay mi hermano. Es terrible. Y que veinticuatro horas. Cerrajero. El tipo estaba borracho. Y llegó. Y cuando llegó. Yo hice. ¿Cómo este hombre va a abrir la puerta? En menos de dos minutos. Yo agarré el celular. Y comencé a predicar. A todo lo que estaba ahí. Y comencé a hablar la palabra de Dios. Y estaba hablando de la puerta. Pastores. Pero de un de repente. Aquel hombre en menos de dos minutos. Lo que a mí me tomó más de tres horas y media. Abrir. Este hombre la abrió. Y por veinticuatro años. Hay puertas que ustedes han tratado de abrir. Y Dios no ha permitido que se abra. Y hay otras que han. Que se ha cerrado. Y Dios no ha permitido que se abra. Y dice el libro de Apocalipsis. Tres versículo ocho. Yo sé todo lo que haces. Y te ha abierto una puerta. Que nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza. Sin embargo. Has obedecido mi palabra. Y no negaste. Mi nombre. Puerta de restauración. Ha permanecido. La puerta abierta. Porque en veinticuatro años. A pesar de muchas veces. Tener poca fuerza. Ha guardado su palabra. Y no ha negado su nombre. Dios abre nueva puerta. Puerta de restauración. Y una de las claves. Para mantener esa puerta. Es la gratitud. Hay puertas que se cierran. La ingratitud cierra puertas. Yo creo que. La gratitud me abre las puertas. Dios abre la puerta. Que nadie puede cerrar. Marisaías dice. Dice que él tiene el poder de abrir. Y que nadie cierra. Que él tiene la llave de David. Ahora. ¿Por qué se cierran algunas puertas. En nuestra vida. La ingratitud. ¿Sabe qué? Yo veo más allá. En ese sentido de gratitud. La Biblia dice. Que entremos por su puerta. En el salvo capítulo 100. Que entremos por su puerta. Con acción de gracia. Vayan a su satrio. Con alabanza. Denle gracia. Y alaben. Su nombre. Dale gracia. O sea que yo. Lo primero. Cuando tú salgas de aquí. Va a permanecer tu puerta. Dale gracia. Al que está en el parking. Porque estuvo cuidando de tu carro. Dale gracia. A aquel que estuvo en la puerta. Dale gracia. A ese adorador. Que a través de una alabanza. Dios te ministró. Y dile gracia. Por dejarte usar por el Señor. Dale gracia al pastor. Tal vez usted dirá. Moisés. Moisés abrió. Fue Dios que abrió el Mar Rojo. Pero Dios usó como instrumento a Moisés. Dale gracia a Moisés. Porque te abrió las puertas. Para que pudieras avanzar. ¿Cuántos dicen amén? La ingratitud cierra las puertas. Y hay algo que. Que nos pasa. Yo no sé. Si los pastores lo han vivido. Yo. En el tiempo que tengo. De despastor. Algo que yo no quería. A mí no me gustaba el pastorado. Yo ahora amo. El ministerio pastoral. Lo amo. Con la pasión que Dios me ha puesto. Pero antes yo no amaba. No quería ser el pastor. Porque. Uno se expone a tantas cosas. Tú puedes ser. Algo. Bien en el momento. Pero si en un momento dado. No puedes estar. Pues ya tú eres. El malo. Tal vez. Si no pude escoger el teléfono ese día. Ah. Por el pastor. No me coge el teléfono. El pastor no me saludó. Y uno tiene que estar expuesto. Hasta tus sigos están expuestos. Entonces. Cuando tú ves esto. Tú lo único que dices. Señor. Tengo que aprender a dar gracias. Porque para David. Ser David. Necesitó de un Saúl. Para David. Ser David. Necesitó de un Goliat. Para Moisés. Ser Moisés. Necesitó de un Paraón. Cada uno de nosotros. Necesitamos de aquellos. Que tal vez no nos agradecen. Pero nosotros damos gracias. Da ese principio. Puerta de restauración. Dale gracias. A Dios. Por todas las cosas. Dale gracias. Porque tiene la mascarilla. Pero no está. Con un tanque de oxígeno. Dale gracias a Dios. Porque llegaste a su casa. Dale gracias. Porque entraste por su puerta. Y le dijiste a Dios. Gracias por la vida. Gracias. Porque hoy puedo levantar mi mano. Gracias. Porque a pesar del dolor de esta familia. Están aquí. Dándole gracia a Dios. Dándole gracia a Dios. Y esto los fortalece. Por eso David lo expresa de la siguiente manera. Y es el texto que traemos. El Salmo 124. Del 1 al 2. Y él dice. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que lo diga Israel. Que lo diga Puerta de Restauración. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado. Cuando todos se levantaron para atacarnos. ¿Qué nos habría pasado? ¿Cuántas cosas en estos 24 años? Me imagino. Que tuvieron que enfrentar para estar de pie. Para que esta estructura pudiera estar de pie. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar? Para Dios construir a David. ¿Por cuántas cosas lo tuvo que exponer? Pero aunque el enemigo se levantó como el río. El Espíritu de Dios dice Isaías 59.19. Levanta la bandera. Sepan que Dios está sonriendo en este día. Mientras su iglesia alcanza otro año más. Nada de lo que se haga en honor. A su nombre seré en vano. 1 Corintios 15.58 dice. El trabajo en el Señor no es en vano. Todos los que tú has hecho. Vemos todo esto de los ladrillos. Pero cada ladrillo de esto eres tú. Cada ladrillo eres tú que está ahí. Y tú cuando nosotros salimos de este lugar. Este lugar. Por eso es cuando vino la pandemia. Muchos decían. Bueno se cerraron la iglesia. Yo le puedo decir algo como experiencia. Nunca cerramos. Yo me metí con mi esposa y mis hijos. Y comencé a hacerlo oculto. Yo en la iglesia. Y comencé a transmitir con una aplicación. Y comenzamos a hablar. Y ahí en ese tiempo. Mientras decía que estábamos encerrados. Nos ganamos gente de Guayaquil, Ecuador. Gente de Venezuela. Gente de Gloria al Señor. Hasta gente de Cuba. Metiéndose en la transmisión. Gente que yo nunca había visto. Que jamás había sospechado que se podían conectar. Comenzaron a convertirse al Evangelio. Y hoy al día de hoy. Muchas de las personas. Que se fueron para Orlando. Por la situación pandémica. O por la situación post María. Muchos que se fueron. Muchos de los que llegaron. Se convirtieron a través de un Facebook. A través de un YouTube. A través de un íntegra. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra pasará. Pero la palabra de Dios. No pasará. Tal vez los canes estuvo cerrado. Pero tú eres los ladrillos. De puerta de restauración. Y tu alabanza. Siempre estuvo en tu boca. Tu adoración. Tu gratitud. Todos sabemos que en Puerto Rico. Ha pasado momentos críticos. Hemos pasado días difíciles. Desde María. De los políticos. Luma. Mira que iglesia de tanto gozo. Que yo le menciono Luma. Y ustedes se ríen. Esa es la actitud. ¿A cuánto se nos ha ido la luz? Yo tuve cuatro martes. Sin dar culto a la iglesia. Porque se fue la luz. Un jueves. No que no lo di a la iglesia. Yo me metí en la serie. Y comencé a predicar el culto. Y yo señores. No hay luz. Por aquí estoy dando mi culto. Alaba la gloria. Y hermano. Todo lo que ha pasado Puerto Rico. Todo lo que hemos vivido. La gente. Muchos que se no han ido. Muchos que se han ido. Yo digo que. Hay gente que son guiadas. Por el espíritu. Y hay otros que son guiados. Por la crisis. Yo no me muevo por la crisis. En tiempos de pandemia. En tiempos de todas. Nosotros nos han dicho cada rato. Ven a montar algo aquí en Orlando. Quédate aquí. Vete para acá. Yo tengo un montón de gente en Orlando. Pero de que me vale tener un montón de gente. Cuando no tengo al que yo quiero que esté. Alaba la gloria de Dios. Al que yo quiero que esté. Está aquí conmigo hoy. Por eso me respalda. Por eso me da gozo. Por eso me llena de su poder. A su nombre. Ahora mire esto. Todos sabemos que hemos sido atacados. Emocionalmente. Yo fui atacado terriblemente en ese proceso de papá. Ver el personaje más importante aquí en la tierra. Cómo se me va. Entrar, salir de un culto y después meterme en ese hospital. Y ver lo que él no hablaba. No respondía. No hacía nada. Y yo quedarme ahí. Yo loco por lo menos que él me diga. Cómo está el juego de Boston. Que él me pregunte algo de béisbol. Que él me pregunte algo. Y saber que no podía decir nada. Y ahí. Ora. Ahí. Y después volver para la casa. Y después lavarle la ropa. Y llevarle. Entonces. Todas estas cosas comienzan a atacarte a tu vida. La Biblia dice que nosotros. Vamos a ser zarandeados hermano. Hay cosas que nos van a atacar. El desánimo a veces nos va a atacar. En estos 24 años. Sabe Dios. Cuántas veces te atacó el desánimo. Y tú no querías entrar por esa puerta. Pero venciste el desánimo. Entraste por ahí. Porque Dios ha sido tu ayudador. Tal vez tú dices. Mano. Ya yo no quiero. Ni llegar. Ya no tengo ni fuerza para tocar. Ya no me sale ni la voz para cantar. Pero cuando te pone ahí. Algo sucede. Le da la libertad a Dios. Porque Dios ha sido el ayudador. Por eso. Que hubiera sido. Si no hubiera sido por él. Dios ha sido más que bueno. Más que bueno. Y hay una historia. En ese texto. Que la pastora trae. Que a mí me encanta. Y es que Jerusalén también iba a ser atacada. Porque todo lo que huele a Dios. Se ha atacado. Quédese notando que hay una manifestación. De una iglesia. Más de 150 mil personas. Y no hay ningún medio. Y nadie habla. Pero hay una manifestación. De menos de 3 mil personas. Y están todos los medios. Siempre lo de Dios. Es atacado. Es algo. Es algo triste. Pero es así. Jesús dijo. Si al árbol verde. Le hacen estas cosas. Al seco. Que no. No le harán. Y sabe que dice la Biblia. Que cuando. Jerusalén iba a ser atacado. Por los sirios. Por este rey. Se la quería. Antagónico. Orgulloso. Prepotente. Y siempre hay cosas. Pastores. Que el enemigo va a tratar. De atacarnos. Para que. Para desenfocarnos. Para desanimarnos. Para quitarnos. Para robarnos la pasión. Nos ataca. Una enfermedad. Que tú comienzas a orar. Y tú dices. Mano pero cuando. Sabes cuántas veces yo oré. Viendo a Dios sanando cáncer. He visto a Dios haciendo maravillas. Y oré por mi mamá. Y no. Mi mamá partió con el Señor. Cuántas veces oré. Diciéndole Dios. Tú vas a levantar a mi papá. Para gloria y honra de tu nombre. Y no verlo levantado. Pero sabes que. Aprendí. Es que no hay ningún ataque. Mayor que tu propósito. Siempre el consuelo de Dios. Su gracia. Va a estar ahí. Para cobijarte. Aún la copa que tú no quieres. Has querido tomar. Ahí está Dios para decirte. Yo sé que te duele. Pero yo estoy contigo. Vamos para adelante. Vamos a celebrar. Es tiempo de celebrar. Ahora cuál fue la reacción de Ezequiel. Cuando oyó la amenaza. Dice Isaías 37.1. Que cuando el rey Ezequiel escuchó esto. Rasgó su ropa. Y se vistió de luto. Y se fue al templo del Señor. Hay que volver al templo. Yo creo en esto de la conexión. De la reunión virtual. Pero esto no puede sustituir nuestra experiencia de fe. De llegar a la casa de Dios. Es mejor un día en sus atrios. Que mil fuera de ellos. La gente dice. No es que el templo. Es que el COVID. Pero tú te metiste mi amor en Ikea. Tú te metiste en Topeca y en Pitusa. Ahí tampoco no hay COVID. No puedo ir. Porque es que el COVID me da miedo. Me da miedo el COVID. Mira hermano. Yo creo que todo esto. Debe levantar un mayor nivel de gloria en la iglesia. Que aún con mascarilla. El alabanza está ahí en tu boca. Nosotros nos protegemos. Nosotros nos cuidamos. Pero esto. Óigame bien. Esto no es mi protección. Mi protección es Dios. Yo me lo pongo. Porque no tiento a Dios. Pero mi protección es Dios. Vuelva de nuevo al templo. Vuelva de nuevo a la casa de Dios. El hijo pródigo me levantaré. E iré a la casa de mi padre. A aquel hombre le digo. No voy a ver el culto virtual. No voy a la casa de mi padre. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Pastores. ¿Por qué mejor un día en sus astros que en mil fuera de ellos? Hablaron con el profeta Isaías. Usted conoce la historia. Le dijeron. Mira estamos asustados. Estamos tristes. La mujer embarazada no puede dar ni a luz. A causa de las pocas fuerzas que tiene. Esto es un problema. Estos sirios han acabado con todo. Todo lo que ellos atacan es consumido. No hay manera de ganarle a ellos. No hay manera de poder enfrentarlo. Pero Dios le dijo esta palabra. Dile al que está al lado tuyo. No tengas miedo. No tengas miedo. No importa las voces que intimidan tu visión. No tengas miedo. No importa el diagnóstico médico. No tengas miedo. Algunos estarán porque serán un recuerdo. Pero estarán los que son parte del diseño. Los que es de Dios. Y ha sido demostrado por 24 años. Dice el Salmo 125.1. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece. Para siempre. Para siempre. Los que es de Dios permanece. Lo que es de Dios se mantiene de pie. Lo que es de Dios no le intimida a la crisis. Lo que es de Dios no le intimida a las tormentas. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba la tormenta? Pastor Esteban estaba dormido. Porque los hombres y mujeres que confían en Dios duermen. Donde los que no confían están turbados. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Jesús dormido. Mira Jesús. Jesús acostado. Y las tormentas azotando. Y las tormentas azotando. Y Pedro dice este tipo durmiendo. No vamos a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. Era lo único que pronunciaba. Y de repente levantaron a Jesús. ¿Para qué tengo que levantar a Dios? Si Dios no necesita ser despertado. Él está en todo tiempo. Él se queda en silencio. Para que tú aprendas. A vivir a veces en silencio. Aprende. Gloria a Dios. A veces maximizamos más las pruebas. Ahorita me llamó una persona. Que uno de ellos. Y dice. Tenía un ataque de pánico. Y tenía depresión. Y esta palabra me ha alimentado. Ya me siento libre. Y yo le digo. Amén, varón. No gozamos. Y digo. Sí, pero a veces me da tristeza. Y yo. Pero mi hermano. No agarre esa vaina de nuevo. Gente que le gusta alimentar eso. Si usted se queda con todo el tiempo. Y no estoy uno. Y la noticia difícil. Llega un momento en que todo eso. El Titanic se hunde por el agua que entra. Y no por el agua que estaba afuera. No dejes que los ataque del enemigo. Porque el enemigo lo único que va a atacar es en tu mente. Y te va a decir en your mind. Tú no puedes. Tú no te vas a levantar. Gloria al Señor. Y tú le dices. Excuse me. Remember. Remember. Other. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortale. Ay, yo no me acepto el inglés. ¿Qué vaina es? Yo no soy Donald Trump. ¿Qué vaina es? Yo no soy dominicano. Los que confían en Dios. Que el Dios de todo ánimo esté con ustedes. Mientras celebran otro año más de aniversario. Como iglesia. Bajo una gloria que será mayor que la primera. Los sirios habían destruido todo. Habían quitado todo. Pero Ezequiel hizo lo que hizo fue. Que fue al templo. Y comenzó a orar. Y comenzó a buscar la respuesta de Dios. A través de Isaías. El profeta. Ya no tengo que venir al templo a buscar la respuesta. En aquel o en aquella. La respuesta viene de Dios. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré. Cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Mire. A mi hija los otros días se le chipoteó algo. Y mi hija. En una esquina le dice a mi hijo Josué. Nosotros nunca hemos podido viajar juntos. Como familia. Un viaje. Para afuera. Y el hijo mío. Si por algún día. Y la hija mía dice. No, no. Es que eso es mucho el dinero. Todo junto. Debe ser uno, dos. Y parece que Dios lo oyó. Y como a la hora. Me llama alguien y me dice. Santazo. You are Santazo. Yes, I am. Yo le digo. Tell me. Que dime. Tell me. Dime. Tell me. I want to speak with you. I'm here. I'm here. I'm here. Ella me dice. Queremos. Que usted nos haga. Nos dé una charla. Al departamento de educación. Y queremos que usted. Este con nosotros. Siete días. Y yo le dice. Seven day. Donde eso. Es en un crucero. Y quiero que lleve. A toda su familia. Ah. Ah. Y ahora en noviembre. Este bacano. Y esa verduga. Metido ahí. En aquel barco. Ah. Y lo sobre todo. Sin luma. He vuelto a vivir. Ahí vamos a estar. Mis hijos. Mis esposas. Haciendo lo que me apasiona. Hablar. De manera indirecta. Por hablar el mensaje. 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 De Dios. Que hizo ese guía. Cuando vienen los ataques. Que es lo que tenemos que volver. Al templo. Que hizo el pastor. El pastor. Digo. Antes de comenzar. Yo quiero. Corremos por esta familia. Están pasando por un dolor. Bien difícil. Que hizo. Lo propio. Presentarle la situación. A Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando algo te ataque. Que no te intimide. Preséntaselo a Dios. Dile a Dios. Esto me está tormentando. Tenga que Dios pelea. Todas tus batallas. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros. Estaremos. Y oiga la respuesta de Dios. Esta vez de Isaías. Esto te dice el Señor Todopoderoso. Isaías 37.33. El rey de Asir. Le va a decir esto. Él no entrará. A esta ciudad. Y no disparará. Aquí. Una sola flecha. No usará un solo escudo. Ni construirá rampas. Contra ella. Versículo 34. Volverá por el mismo camino. Por el que vino. No ocupará la ciudad. El Señor lo ha decidido. Así. Dios ha decidido. Que por 24 años. Puerta de restauración. Este abierta. Dios ha decidido. Que puerta de restauración. Sea una puerta de restaurar vidas. Transformar vidas. Para su gloria. Y ahí es que dice el texto. Yo protegeré esta ciudad. Me encanta lo yo de Dios. Yo. Lo está diciendo. Voy a enviar a alguien. Para que los proteja. Jehová. Es escudo. Alrededor de ti. Dice el Salmo 3. Versículo 3. El Salmo 23.1. Dice Jehová. Y mi pastor. Nada. 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 Me partará. No me partará la fuerza. No me partará el ánimo. No me partará la alegría. Porque Él es mi pastor. Él me protege. Lo haré por mí mismo. Y por mi siervo David. Que en el Salmo 124. Dijo. Si no hubiera sido. Porque Dios estaba con nosotros. Grítalo iglesia. Si no hubiera sido por Él. Dios ha peleado todas tus batallas. Estén tranquilos. Porque Dios seguirá peleando por ustedes. ¿Sabe qué? En ese mismo día. Dios envió un ángel. 185 mil sirios murieron. Sin ellos hacer nada. Hermano. Aprendamos a deleitarnos en Dios. Dios se encarga de pelear por nosotros. A mí me encanta eso de Dios. Que mientras yo estoy peleando con unas tormentas. Dios se está peleando con las tormentas. Mientras tal vez tú estás peleando con una enfermedad. Entrégasela a Dios. Dile Dios. Tú me puedes sanar. Pero yo no puedo pelear con esto. Te lo entrego a ti. Ayúdame. Entonces vemos el cuidado y protección de Dios sobre su siervo. Hoy celebramos 24 años de triunfos. Fracasos. Decesiones. Pero al llegamos vemos que el parto fue mayor que el proceso. ¿Cuáles son los pasos para continuar celebrando? Número uno. Debemos decidir todos. Confiar en Él. Confiar en Dios. Número dos. Estar dispuesto a esperar en Dios. Después de esa puerta que duré más de tres horas y media. Dios me dio una serie de mensajes que él ha titulado. Lesiones de puertas abiertas y puertas cerradas. Y voy por cuatro mensajes de esa serie. Y voy por cuatro mensajes de esa serie. Y cómo ha bendecido. ¿Por qué? Porque a través de una mala experiencia. Dios me enseñó a sacar lo precioso de lo vil. A esperar el tiempo de Dios. Número tres. Dejar las excusas. Queremos celebrar. Hay que dejar las excusas. Las excusas cierran la puerta. Hay gente que tiene excusa para todo. Moisés tenía excusa. Es que estoy gago. Es que no van a creer en mí. No se trata de ti. Se trata del que va contigo. Que es Dios. Todo poderoso. Número cuatro. Hay que volver a la casa de Dios. Cinco. Levantar las manos de los pastores. Con acciones. Y no con palabras. La Biblia dice. Diré al pastor y las ovegas serán dispersadas. Entonces aquí tengo que levantar las manos. No es literalmente agarrar las manos cada vez que lo veo. Es que cada vez que estoy en mi casa. Digo Señor. Glorificate mis pastores. Dale vida. Dale salud. Mira a sus hijos. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado. Cuando se levantaron para atacarnos. ¿Qué nos habría pasado? Si no hubiera sido por él. Ponte de pie iglesia. Celebra 24 años. No hubiera sido por él. No hubiera sido por él. No hubiera sido por él. Gracias.